Aquí está la voz de este gran personaje para visitarte lo mejor de su repertorio. Déjame ya, ya no quiero, más todo eso, todo eso ya son venenos, debo marcharme, debo detenerte, no merecer, no merecer a mi amor. Mataste a mi amor, mataste a mi querer, te quise así, ahorita dejo de morir, no soy feliz, déjame ya encontrar el camino que me dejare de crecer. Hola, hola, hola. Hola, hola. Un poquito de calidad en el palco. Más allá. Más allá. Más allá. Eso, María. Hola. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Más tu beso, tu beso de su veneno, debo marcharme, debo detenerte, no merecer, no merecer a mi amor. Mataste a mi amor, mataste a mi querer, te quise así, ahorita de morir, no soy feliz, déjame ya encontrar el camino que me dejare de crecer. ¡Increícate a mi amor! Hola. Oh. 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 Hola. 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 Hola, hola. Hola, hola. ¡Eh! ¡Se tomó así! ¡Eh! 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 Mi cara de un cielo, no te estoy detentando. Puedo venir a mí en casa, tienes que ser mejor. Nada que se ve, por lo carico me quedé solido... por lo que estoy dando. Allá no se fue, por lo tanto me dijo Me quedé saliendo, por lo tanto me dejó No se fue, por lo tanto me dejó Me quedé saliendo, por lo tanto me dejó No se fue, 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 por lo tanto me dejó Corazón, vida mía Corazón, vida mía Sí, 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 sí No se fue, por lo tanto me dejó No se fue, por lo tanto me dejó No se fue, por lo tanto me dejó Y así una vez vino, un diablo y más de amor Por él, es una lesión, una lesión Por eso te quiero, un diablo y mi corazón Y tú y tú vas a perder Con el día que me diste con Con el día que me diste con Con el día que me diste con Vida mía, corazón Vida mía Hola, hola Ah ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ya no pienso de mi amor Me diste con En el día que me diste con ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!